Las bandas de rock nacional, las de hoy, las de hoy, y las de ayer, todas en la radio que eligió poner, solo buena música, solo buena música. Perfectos Pecadores Radio, desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.perfectospecadores.com.ar Porque este es su rock and roll Parece que fue ayer que estábamos de rock, mintiendo libertad y todo ese esfumo Creer que no va a morrer, creer que no lo soñen Muy buenas noches a todo el mundo Jueves otra vez, 23 de mayo, bienvenidos como siempre Esto es No lo soñé, estamos en vivo, dos minutitos de las 8 de la noche Antes que nada me presento, pues si no después me olvido, ¿a quién les habla? Nanaciuto En la producción, Pancho Leonel El dueño de casa, Maximiliano Grillo En el más allá, Curly y Bruno Cuarentena Del otro lado, ustedes Que hasta las 9 de la noche, y hoy casi seguro que un poquito más, se van a comunicar conmigo A través del 11-5-508-7342, el Instagram, arroba nolosoñe.rock Y el canal de YouTube donde están todos los programas, es No lo soñé Radio La semana donde dicen que se viene la nieve Yo estaba mirando y tampoco va a ser tanto frío A ver, pará, pará un cachito Va, el sábado 3 El sábado 3 puede ser Puede ser, pero de ahí a la nieve Igual me pienso poner el pijama mañana a la noche Y me lo voy a sacar el lunes a la mañana Así que si hay nieve, la veré por la ventana Les mando un beso enorme Hoy tenemos de todo Hasta las 9 y un poco más Porque tengo, creo, creo, creo Que 13 temas programados Y es imposible que 13 temas entren en una hora Así que Me quedo, me quedo Total, después no hay nadie que me rete Hoy no hay fútbol Hoy no estoy lidiando ni con un San Lorenzo Ni con un Lanú Ni con un River Hoy no hay fútbol No juega nadie Y estoy muy contenta Hay bodas de rock Hay los mismos de siempre Hoy no hay tema con historia No, no Esta semana estuve vaga No hice el tema con historia Tenemos pica pica Tenemos el juego ¿Qué tema es? Que te lo ve en un ratito te voy a decir ¿Qué tema es? Hoy para mí Hoy 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 no lo saca nadie Y el tramposo El presidiario que está acá Tampoco Porque lo preparé sola Absolutamente sola Así que es imposible Ahora lo escuché Y digo Ah, es una boludez Pero Es porque lo escuché muchas veces Hoy No me lo adivina nadie 5 minutos de las 8 de la noche 5 minutos de las 8 de la noche 11 5 500 8 7 3 4 2 Hasta las 9 Y un poco más Nos quedamos acá En nuestra casa www.perfectospecadores.com.ar Bienvenidos Esto es No lo soñé 2024 24 ¿Puede esta melodía ser mejor? ¿Puede la astucia ser algún día la salida a mi agonía de imaginación? Puede mi infierno ser mucho más fiel que tu cielo Puede un momento amargo ser tan dulce consuelo Puede un silencio ser mucho más duro que el cemento Puede una canción sacar de vos lo que brilla Puede una sola frase llenarte el corazón Puede una sola frase llenarte el corazón Puede mi infierno ser mucho más fiel que tu cielo Puede un momento amargo ser tan dulce consuelo Puede un silencio ser mucho más duro que el cemento Puede una canción más duro que el cemento Oh no ¡Oh oh 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 oh! Puede la envidia ser tu alimento Puede el gran suplemento masturbar althree Puede locutor más gordo ser tan forro y siniestro Puede criticar el que no sabe quién sos Puede mi infierno ser mucho más fiel que tu cielo Puede un momento amargo ser tan dulce consuelo Puede un silencio ser mucho más duro que el cemento Puede tu mirada ser mi guía Puede tu piel ser tatuada por mi ser Puede quedar en la nada esta vida Puede terminar sin llegar a ser Esto es Puede, esto es Callejeros, así empezamos este no lo soñé el día de hoy Y ya les pongo el tema, ¿qué tema es este? O esperamos un toque más Yo les pongo, para el que nunca lo escuchó Un pedacito que es inyasameable, o sea, imbuscable Y ustedes me tienen que decir qué tema es No quiero que nadie me diga, ay, es una bolude No Quiero que no lo adivine absolutamente nadie Primero voy a hacer el bloquecito Chope Y después, y después Voy a poner el tema del día de hoy Ayer estuvimos en la Chope Castro Como todos los miércoles Emilio Castro 4997 Donde Maxi Grillo hace su ciclo de entrevistas Y ayer tuvo el lujo de recibir a la gente de La Condena de Caín Y a Fede y al tío de Nahual Ambos tienen fechas en el mes de junio Todavía está subido al canal de YouTube El Vivo Que ayer se vio en vivo Pero mañana, yo calculo que va a subirse la nota más bonita y más prolija Así que paciencia Mañana en el canal de YouTube de Perfectos Pecadores La nota a Nahual Y la nota a La Condena de Caín Les decía que los dos tienen fechas para junio La gente de La Condena está festejando sus 20 años El sábado 15 de junio a las 8 de la noche En Uniclub, Guardia Vieja 3360 Hay varios puntos de venta Los pueden ver en el Instagram de los chicos LCDC Oficial Vamos a escuchar, esto es Altamar Ellos son La Condena de Caín Una ola más Mi yo Resistiéndome Su profundidad Feroz Hunde mi ambición Casi sin deseos Perdido entre olas Asechándome El viejo mar Que nos dejó Dóciles de amor De la distracción Una melodía Una melodía Brisa en alta mar Mientras naufragamos En el mantra digital Siempre en la locura Está la libertad Otra ola más Otra ola más Llegó Repitiéndose Con soledad Estoy En la agitación Entre remolinos Entre remolinos Voy sin salvavidas Condenado Condenado a ver El viejo mar Que nos dejó Dóciles de amor En la distracción Una melodía Brisa en alta mar Mientras naufragamos En el mantra digital Siempre en la locura Está la libertad Una melodía El grito ancestral La sal en la herida Buscando libertad Buscando libertad Escapemos De este enredo De mediocridad Abracémonos Al sueño De un mundo más real Una melodía Brisa en alta mar Mientras naufragamos En el mantra digital Una sinfonía Viene a susurrar Siempre en la locura Está la libertad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh En Uniclub, Guardia Vieja 3.360, festejando sus 20 años. Preparate para una nueva fiesta nagualera en Flores. Sábado 1 de junio, 19 horas, Nagual en el Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7806. Amigos invitados, el Nati Combo. Anticipadas por Sistema Pass Line y en los lugares de siempre. Sábado 1 de junio. Y ya te dijo todo Charlie Leadrag, pero no importa, te lo cuento yo. Sábado 1 de junio, Nagual en el Teatro de Flores. Te dejo con este temazo, esto es Libertad. Siempre digo, el que no escucha a Nagual, no sabe lo que es bueno. Si escuchás este tema, voy a decir lo mismo que el otro día. Y no te dan ganas de ir, no tenés sangre. Sabrán bien que no hay distancia tan larga, cuando se quiere llegar. Y este vacío no lo pueden llenar, esas voces pretendiéndose. No te dan ganas de ir, sino que no se esbolla. No te dan ganas de ir, no te dan ganas de ir, no te dan ganas, no te dan ganas. Me hicieron, y al final, y ahora que nada me queda, yo te puedo ver llegar. Cuántas veces me dijiste que no, que así no debo seguir más, que voy a acabar con mi buena libertad. Y esa mucha luz que fue, como esta propia oscuridad, y en vez de dejarme ver mi camino, me hizo más ciego y solo, a todo lo demás. Y cuando me creí en esa cima, tan ficticia e irreal, en realidad estaba solo y perdido, mirándote muy de abajo, este puente y en el final. Y ahora que nada me queda, yo te puedo ver llegar. Cuántas veces me dijiste que no, que así no debo seguir más, que voy a acabar con mi buena libertad. Y ahora que nada me queda, yo te puedo ver llegar. Esto es Libertad, esto es Nahual, este sábado no, el que viene, primero de junio, en el Teatro de Flores. La Chope Express, bebidas para todos los gustos, nacionales e importadas. Tragos con y sin alcohol y algo para pecar. Te esperamos en Avenida Emilio Castro 4997, en Villa Luro. La Chope Express, un lugar para disfrutar buena música y con amigos. Seguí a La Chope Express en Instagram, lachopecastro.ok Y así en silencio, a ver quién adivina hoy y quién no, vamos a jugar al ¿Qué tema es? ¿Qué tema es? Este. ¿Ya ves? No, mentira. ¿Ya ves? Llego a pasar este tema entero y me echan, me rajan. ¿Qué tema es? Este. ¿Estamos? ¿Qué me dice? Pero cállese la boca. ¿Qué tema es? Este. No quiero que nadie me diga, ah, es una boludez. ¿Qué tema es este? ¿Es fácil o no es fácil? ¿Qué tema es este? 11, 5, 508, 7, 3, 4, 2. Vamos a ver, vamos a ver. En el trabajo, en tu casa, en la calle o en la plaza, a la tarde o a la noche. Perfectos Pecadores. Perfectos Pecadores. Y este es el Peque Grillo, Valentino Grillo, el sobrino del jefe. Ya habíamos conocido su tema Princesa, conocimos Revolución y ahora editó esta nueva joyita. Confíen en este chico, yo sé lo que les digo. Esto es Salvaje, él es Valentino Grillo y también tiene video, así que a verlo a YouTube. Perdidos en la ciudad Y sin poder escapar Buscando alguna razón Para perder el control Voy perdiendo la noción Y ya no hay solución Explota el detonador Es la furia de tu voz Su lado salvaje Busca ennotizarme Y no noche pide un poco más Me pego a su cintura Y me mato su locura Y me mueve su forma de caminar Y ya no hay solución Y me mueve su forma de caminar Ella lleva el rock and roll Ella enciende el montón Tiene todo el control Altera mi sensación A su lado salvaje Busca y no quitarme Y la noche pide un poco más Me pego a su cintura Me mato a su locura Y me duele su forma de caminar A su lado salvaje Busca y no quitarme Y la noche pide un poco más Este es Valentino Grillo Esto es salvaje Y el tío Ya lo entrevistó en La Chope También pueden ir al canal de YouTube De Perfectos Pecadores Y buscan la nota con Valentino Grillo Una gran promesa de nuestro rock nacional Ay Dios Carly Que siempre me saluda 20-0-0 Buenas noches Nana Aquí tenés un hermoso programa Pa-pa-para-para-pam-pam-pam Con el tema me dice Me mataste no lo saco Es una banda conocida Y no tiene gracia Que yo te diga querido Mi vieja me dice Suena como la alarma vecinal Más o menos Ay Y estoy de muy mal humor Pero de muy mal humor Pero, pero, pero Pero me salgo Ay, estoy re caliente Estoy re caliente Porque ya me lo adivinaron Estoy muy caliente Estoy muy caliente ¿Qué tema es este? Estoy enojadísima Marsfer me dice ¿Andaré de todos tus muertos? No Andaré, andate Si, vos escribiste mal Y yo lo leí mal Andate de todos tus muertos Eh, no Estoy muy enojada Y aparte el que lo adivinó Es el dueño de casa O sea que yo puedo pasar tranquilamente Este tema entero ¿Y a ver? Lo puedo pasar entero ¿Qué tema es este? A ver, Grillo ¿Qué tema es este? ¿Y a ver? Porque vos te vas a hacer ese día En relación Si yo te pongo este tema entero ¡Y a ver! Te lo bailás No te hagas No te hagas No te hagas Están cumpliendo 5, 20, 25, 10 Y hasta 40 años Y nosotros Lo recordamos juntos Bodas de rock Es No lo soñé La primera dama me dice La franera La franera me dicen Hola a la Nancy ¿Por qué la Nancy? ¿Por qué el la adelante? ¿Por qué? ¿Por qué la artícula? ¡Ay, Dios! Y hoy les festejamos Las bodas de rock A un disco De los ratones paranoicos En este caso Un trabajo Que está cumpliendo 35 años Bodas de coral Para furtivos Su disco del año 1989 El tercero Editado por los ratones paranoicos Rock del gato Este clásico De todos los tiempos Y tema Con el cual Hicieron Su videoclip El primero De su historia Pesado burdel Otro de los temas Incluidos en este disco Que claramente salió a la venta En cassette Con 11 temas 6 del lado A 5 del lado B Y al poco tiempo Se reeditó en CD Un año después De la edición Este disco Tuvo tan buena aceptación Que fueron contratados Por Sony Music Otro de los temas De este trabajo Es este Hasta que llegue el dolor Todo muy lindo Fueron contratados Por Sony Pero El año siguiente A la edición De este trabajo Juanse dijo La desafortunada frase Que muchas veces Hemos leído Pero se las voy a volver A repetir textualmente Juanse decía Nosotros no tenemos Nada que ver Con la rock nacional No me siento parte De él Digamos que Hago rock and roll Y que soy argentino Que es otra cosa Hermoso Hermoso Juanse De ahí sale el nombre De su siguiente disco Que era Toma El sitio pobre Donde todo es metal La sirena suena Por acá sin parar Las peleas son algo serio Las muñecas no tienen miedo Cuando alguien falta Es porque ya no está Subo al coche Donde mis amigos se van Caballos de noche Algunos ya quieren volar Quieren volar Tengo algunos discos De un viejo parlante Cuando estoy muy listo Me paro adelante El volumen es un problema Los vecinos son una vena La sirena suena La sirena suena Por acá sin parar Subo al coche Donde mis amigos se van Caballos de noche Algunos ya quieren volar Quieren volar A volar Caballos de noche Ratones paranoicos Me dicen Pásate algo De cartel de santa Pero A ver Rock nacional Nacional Rock argentino Cartel de santa Son mexicanos Querido No voy a pasarlo Aunque en realidad A veces pasó mucho Uruguayo No pero no Cartel de santa Es mexicano Capaz que algún Que otro jueves Voy a hacer una noche De permitidos Que hace mucho No hago Pero Hoy cartel de santa No Aparte no tengo tiempo No estoy de humor Porque ya me adivinó En el tema A ver si vos adivinas Me encanta Porque lo adivinó Una persona Que tiene mucho oído Y está todo el día Escuchando música 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 Pero Los demás Nadie Y me encanta Que es tan corto Lo que estoy poniendo Que es imposible Que le hagan Shazam Que lo googleen Que nada Que tema es este Los años pasan Y ellos siguen estando Las novedades De los de siempre En No lo soñé Pásate uno De flema Flema tengo yo Estoy haciendo Un esfuerzo Sofrehumano Para no toser Música 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 Ya pasaron 33 minutos De las 8 de la noche Lo que estamos Escuchando es Turf Música Una pila de vida Es el primer disco De la historia De Turf Editado En el año 1997 En el 98 Telonearon A los Stones La cancha de River Una muy buena época Para ellos Sin embargo Universal Les rescindió El contrato Pero rápidamente Musimundo Los contrató Ellos grabaron Su segundo disco Y lo que tiene En particular Este Una pila de vida Es que no estaba Subido A ninguna red Social Y ahora Red social No A ninguna Plataforma digital Perdón Red social Es Nance Plataforma digital Habla bien A ninguna Plataforma digital Y ahora Finalmente En este 2024 Lo subieron A sus plataformas Digitales Los 11 temas Del disco Más 3 Bonus track Obviamente Reeditado Y con un sonido Mucho mejor Lo que está sonando Es Crónica TV Uno del clásico De aquella época Este viernes 24 Se van a estar presentando En el Teatro Coliseo Marcelo T. Alvear 11.25 Las entradas Están agotadísimas Vamos con otro clásico De esa época También reeditado Esto es Casanova Esos son Turf Suena mucho mejor Que el disco Del 97 Quede Voy a salir Necesito Gente Para elegir Con estilo Para tomar Si la encuentro Vamos a celebrar Porque me gusta Así Nada es mejor Que llegar a mi casa Al salir del sol Vamos a conversar Después Sin saber Quién soy Esta noche Voy a salir Necesito gente Para elegir En el Teatro Coliseo Con estilo Para tomar Si la encuentro Vamos a celebrar En el Teatro Coliseo Y nada es mejor Que llegar a mi casa Al salir del sol Vamos a comenzar Vamos a comenzar Vamos a comenzar Esto es Casanova Esto es Turf Y estoy muy contenta Porque nadie Le están pifiando Pero asquerosamente Muy contenta Estoy muy regocijada Porque en realidad Que lo haya adivinado Él No me interesa Porque es como que Es cuasi obvio ¿Me entendés? Tienen un rato más Para adivinar ¿Qué tema es? Este ¿Qué tema era ese? ¿Qué tema es este? Me preguntan si es Reggie No No A ver No es las pelotas No es humo No es divididos No son los piojos No son los redondos No es Sky No es la renga No son los cafres No es Flema Ya que jodían con Flema ¿Quién es? ¿Quién es? Me piden una ayudita Ay no A ver Esperá un segundo Esperá que busco la ayudita Una ayudita No ahora no tengo ganas De dar una ayudita Ahora tiene que ser No ahora estoy en Pica Pica ¿Qué es Pica Pica? Para el que nunca escucho El Pica Pica Agarramos dos discos Que hayan salido El mismo año De características similares Y vos me tenés que decir ¿Con qué disco te quedás? ¿Una ayudita? No Yo no Soy tan buena como parece Yo no En el Pica Pica de hoy Tenemos dos discasos Discasos, ¿eh? Del año 1990 Es muy difícil elegir Vamos a ver ¿Con cuál se quedan ustedes? Yo ya elegí Yo ya tengo mi preferido El primero El primero El primero Es este Este es un tema Para cantar los gritos Capanga me dicen no Decadentes no, querido Tenía buena cara Y no paraba de hablar Con el hombre más odiado Y querido del lugar No puedo Espera, ¿eh? Una ayudita para mí Soñaban tener Un jardín florido Una patria de México Al pie Con hermanos De toda Calaña Y en el sueño Gritaban Me hundo, me hundo, me hundo Escucha este grito Escucha este grito Y nadie sabe Cómo vine a parar yo Alba ¿Cómo saben que me llamo Alba? Este Yo sé todo Este me resulta en la cara Cosas No me lo sé Mítico, Alba El amor a Jiménez con Mickey ¡Qué temazo! Tercer mundo Sexto disco de estudio Del señor Fito Paez Antes de grabar este disco Fito había tenido problemas Con su discográfica Del momento Que era Emmy Terminaron su contrato Lo contrata Warner Después de esto Y grabó Este tercer mundo Así como para cumplir Con este nuevo contrato Y después se iba a Europa Como para escapar Un poco de todo Lo que estaba pasando Pero No estuvo mucho tiempo En Europa Porque Contra todo su pronóstico Este tercer mundo Fue un éxito Y tuvo que volver Al país Para promociones Y demás ¡Qué lindo tema Tercer mundo! Fue amor Otro tema Me están diciendo Que se le cortó ¿A alguien se le cortó? Bah, si se le cortó No me va a contestar ¡Qué hermosa! Ay, ¿quién no se acuerda De este tema? Tema dedicado A Fabiana Cantillo Lo escribió El propio Fito Después que se separaran Y no fue El único tema Que le escribió Porque también El Pollera Le dedicó Este tema Y dale alegría Alegría A mi corazón Y dale alegría A mi corazón Mientras Él le escribía temas Ella lo hacía laburar ¿Viste? ¿Por qué? Porque es así Porque es así Ese año Fito fue el productor De Algo Mejor El disco De Fabi Cantillo También hay temas Como El Chico de la Tapa Bode Yevelin Bode Yevelin Es un temazo Carabelas Nada Los Buenos Tiempos Religion Son Un hermoso disco Y el que te elegí Es un tema Bien noventoso Decime Si no te trae recuerdos No, te trae recuerdos Hasta ahora venía bien Este es Fito Páez Esto es Yo también Nicaragua Anda pensando Con qué disco te quedás Yo te amé Nicaragua Con el cielo Del mar Arte todo Managua No recuerdo Más Una chica La mala No paraba De hablar Fue amante De llamar Un amante Más Llega 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 Yo te amé Nicaragua Con el cielo Del mar Arte todo Managua Llega 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 Y para Llega 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Zimbabue Fito Fito A mí me gusta mucho este disco Pero ¿sabés qué? A la una A las dos A las tres Fito Agárrate Fito Fito Sácate Sácate Fito Fito Decime qué tema es este Y lo estoy disfrutando mucho Presidario Vos que sos tan vivo ¿Qué tema es este? El otro día hizo tramo El otro día El otro día divino Pues estoy segura que escuchó Cuando lo estaba preparando ¿Qué tema es este? Seguimos con el Pika Pika Y del otro lado del ring Tenemos este disco Conozco un empleado El señor Charlie García también con su sexto disco de estudio Filosofía Barata y Zapatos de Goma El que estamos escuchando es el tema que le da nombre a este disco Y que tiene la colaboración en coros Y que tiene la colaboración en coros Nada más y nada menos que Lolita Torres De mi De mí, qué lindo tema, por favor Este disco lo escribió Charlie Y para entenderlo un poco Les cuento que en el año 1977 Cuando tenía 26 años Ya se había separado De María Rosa Iorio Ya había sido papá de Migue Estaba todo mal en la máquina de hacer pájaros Entonces necesitaba Irse de nuestro país a respirar un poco Y se fue a Ucios Junto con David León Ahí le dieron forma a Seru Girán Pero lo importante en esta ocasión Es que se enamoró de una camarera De 21 años, María Socas Empezaron una relación Estuvieron mucho tiempo juntos Hasta que en el año 1989 Marisa desapareció Y a partir de ahí no paró De escribir temas referente a esto Y creó Este gran filosofía barata Y zapatos de goma Este es Curitas Escucha Si vemos los títulos Nos damos cuenta que Todo tiene que ver con todo Siempre puedes olvidar Otro gran tema de este disco La canción del indeciso No te mueras en mi casa Y también incluía una versión Del himno nacional argentino Versión por la que tuvo un juicio Por ofensa a los símbolos patrios Aunque más adelante La justicia le dio la razón Al señor Charly García Vamos a terminar este Pica Pica Con otro tema También bastante Bastante Noventoso Y como para que se te haga Difícil elegir Un tema en el que Aparentaba sentirse mejor Pero No era tan así Otro día Te sigo contando la historia Charly García Me siento mucho mejor ¿Con quién te quedás Fito Charly Charly Fito Dos grandes discos Del año 1990 Te sigo contando la historia Mucho tiempo acá Mucho tiempo acá Me hiciste sentir Me hiciste sentir Que nos amó en paz Y nos amó a vivir No sé más ni el sol No sé qué te regí Y ahora sé que me siento Mucho más fuerte Sin tu amor Sin tu amor No sé más ni el sol No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué decir Cuando me hacés, me echaste a mí, pero me hiciste en mí. Lo hiciste en mí, y no tienes perdón. Casi bien, siento mucho más fuerte sin tu amor. Y yo siempre y no siempre... Charly García, me siento mucho mejor. Y la estúpida de Pegasini me dice, María, María o Marisa, ponete de acuerdo. ¿Te das cuenta que no tenés interpretación de lo que oís? No, no te das cuenta, ¿no? Con razón, te llevas bien con el ser viviente que está acá conmigo, con razón. Yo dije que se había separado de María Rosa Iorio y que la que se había levantado en Brasil era Marisa, ¿me entendés? ¿Podés prestar atención a los conceptos? ¿Qué tema es este? Les voy a dar de Changui dos temas más. ¿Qué tema es este? Te lo pongo una vez más. ¿Qué tema es este? El rock nacional está esperando por vos. Juntos, hacemos, hacemos... La más linda del amor Que un tonto ha visto soñar Metió, metió mi rock and roll Bajo este puro sol Perfectos Pecadores Radio Siempre pensé que el amor era solo un juego Un pasatiempo para jugarse entre vos Nunca creí que pudiera enfermarme tanto Y que nunca se mejorará la infección Pero hay que saber perder Eh, 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 eh Hay que saber pedir verlo Y aprender a doblar las manos al llegar la ocasión Nunca digas que no Nunca digas que no Nunca digas que no Puedes ganar Sin haber sabido Sin haber sabido Sin haber sabido lo que es el amor Pero hay que saber Pero hay que saber perder Pero hay que saber perder Hay que saber pedir perdón Y aprender a doblar las manos al llegar la ocasión Nunca digas que no Nunca digas que no Estos nunca digas que no Ellas son que acelga Y van a estar presentes este sábado 25 de mayo Que se viene el Ciudad Oculta Rock Eva Perón y Martiniano Leguizamón Muchas bandas Y ya tenemos los horarios que pueden ir variando Pero bueno Estamos haciendo un anticipo De lo que va a ser este sábado Nunca digas que no Nunca digas que no Nunca digas que no Nunca digas que no Nuestros amigos de gente de barrio También van a estar presentes Esto es Bailando en el Fuego La luz Un saludo Asamble Vas volviendo otra noche Por la sanura Deliviar con un mundo que es muy desleal La mirada vacía descubre tu alma Y esta cruz va encendiendo el triste ayacán Y saliste del paso bailando en el fuego Y esta vez la mirada de rojo vistió Llorando por la mujer equivocada Masticando tu rabia por la ciudad Y ya no hay sol por tus mañanas Y esta herida te dejará Ciego errante en las noches no sabes qué hacer Al saber que esta vez no vas a volver Esta historia pasada dice que a veces volveré A fumarme un cigarro y calmar mi ansiedad No tuviste piedad, te esparciste en mi mundo actual Y en las noches de llanto yo busco tu rastro Y hoy, ¿dónde quedó tu amor? ¿Dónde termina mi dolor? Esto es gente de barrio, esto es bailando en el fuego Según la grilla, gente de barrio va a estar tocando a las 13.50 más o menos Las chicas de que acelga, 15.50, 4 menos 10 Arranca a las 12 y se supone que a las 21 como tarde tiene que terminar Van a estar Terratelien, Viejo Estilo, Pasajeros de la Noche Rayo, La Fuga del Capitán, Gente de Barrio, La Hora del Mal Elefantes de Montaña, Duendes Negros Quedad Selga, Francheros, La Bella Época Prodigios de un Infierno, Vidas Desprolijas y La Garufa Los horarios pueden ir cambiando Pero lo que es seguro que quienes cierran son ellos Ellos son La Garufa Esto es Horas Por tus ojos yo veo En el aire te tengo Es que quema tanto Este infierno sobre mí Recuerdo pensamientos De esos viejos encuentros Y por este infierno No me cuesta caminar Y como vos Voy a salir A celebrar Nunca me quiero ir Sigo siendo igual Hoy Siempre estoy acá Un domingo soñado Con el sol en las manos La cerveza bien fría Y tu mirada Al pasar Cada tanto me pierdo Por sus piernas es cierto Y sin más razones Y sin más razones Yo me pongo a caminar Y como vos Y como vos Voy a salir Voy a salir A celebrar Nunca me quiero ir Sigo siendo igual Sigo siendo igual Siempre estoy acá Y veo tu sombra Por la noche Esto es la garufa Esto son horas Si quieren sacarse Si quieren sacarse alguna duda De las bandas Y los horarios Pueden ir al Instagram Ciudad Cultural No, Ciudad María María, Marisa María Ciudad Ocultarock.off Chicos, tengo hambre Cinco minutos De las nueve De la noche Me están retando Porque es tarde Igual a mí No me entran las balas A mí no me importa nada Otros amigos Que van a estar presentes Ahí Son ellos Y este tema Lo están usando En la tele En un programa De Chimentos El domingo Lo vi Le mando un mensaje Al mono Cantante de Franchero Le digo Escuchame una cosa ¿Vos sos consciente Que están pasando Un tema tuyo En América TV? No sabía Pero como yo tengo Un oído privilegiado Estoy en todas Franchero En teoría Francherito 16 horas 20 minutos Y me quiero pasar Pero no tanto Así que Vamos a develar El misterio Me terminaron diciendo Charlie García No Chau chicos Los quiero Los quiero mucho Pero es tardísimo Así que Nos vamos yendo Nos vamos yendo ¿Qué tema es este? ¿Qué tema es este? No, no era este ¿Qué tema es este? Estoy muy contenta Porque no adivinó nadie El presidiario me dijo No tengo la menor idea Así que estoy siendo muy feliz Mi vieja me dice Que es la alarma vecinal Pero en realidad Para vos Que tiraste 423 nombres Y te querés matar El tema Es este Si alguna vez No me vuelven a ver Porque a mí Como a todos Se me olvida Algo va a quedar Adentro tuyo siempre Algo que yo te dejé Alguna vez No importa Si no venís conmigo Este viaje Es mejor hacerlo solo Yo te voy a recordar Todos los días Porque tú me amoras Y nunca se olvida Te seguiría por todas partes Y volvería a la ciudad Si me das Otra oportunidad De volver a empezar Mejor que antes Quiero darte Cada uno de mis instantes Nunca más Voy a mentir de nuevo Porque no voy a olvidarte Nunca más Si alguna vez No me vuelven a ver Porque a mí Ay, ahora empezaron Es otra versión No vale No jodas Estás caliente No jodas Quedar adentro tuyo Te dice ¿Te querés matar? Es trampa No, no Que yo te dejé Alguna vez Hubo una persona Que lo adivinó O sea, que tan trampa No es Yo no tengo La culpa De sus frustraciones ¿Me entendés? ¿Qué querés que ponga? Mi perro de dinamita Que me lo adivinan rápido No, querido Tuyo siempre Andrés Calamaro No es la versión original Pero, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Algo va a quedar Adentro tuyo siempre Algo que yo te dejé Alguna vez Qué lástima, che Porque no voy a olvidarte Nunca más Nueve de las nueve Me voy, ¿no? Porque yo no te voy A olvidar Ahora sí nos vamos Ella es como una Así llegamos al final De este programa 169 En un ratito Medio horita 40 minutos Le subo el programa Al canal de YouTube Para que se sigan frustrando Y hagan de cuenta Que están participando Y digan ¿Qué tema es este? Tuyo siempre Calamaro Canchereala Canchereala, ¿me entendés? Juntate a escucharlo Con alguien Te haces el que no lo escuchaste Nunca Y es tuyo siempre ¿Me entendés? Yo los cultivo Yo les enseño ¿Quién soy yo? La conductora La conductora Productora Operadora técnica De este programa Nana Ciuto En la producción Pancho Lionel El ayudante De producción El presidiario El dueño de casa Maxi Grillo En el más allá Curly Y Bruno Cuarentena Del otro lado Recalientes Ustedes Pero no pasa nada Alégrense Que el fin de semana Van a haber nieve O sea que no me adivinen El tema A mí no pasa nada Pasan 1200 cosas En el país Y en el mundo Pero acá lo importante Es que va a nevar ¿Me entendés? Después lo demás Lo demás no interesa nada Nos encontramos El jueves que viene Nuevamente A las 8 de la noche Con otro programa De No lo soñé Y voy a buscar Un tema también Para arruinarles La semana No sé por qué lado Voy a ir Voy a pensar Tengo 7 días Para pensar Me voy Nos encontramos En 7 días Acá Como siempre En nuestra casa www.perfectospecadores.com.ar Y como siempre les digo Gracias A todos por estar Adiós No sé de qué pasó Parece que fue a ser crey Que no lo soñé Parece que fue ayer Que estábamos de rock Intiendo libertad Y todo se esfumo Creer Que no vamos a creer Creer Que no lo soñé